Ya se terminó la aventura que llenó de alegría Cada espacio que había minado de agonía se sanó Ya se que paró el torrente de agua que caía De mis ojos inundando mis mejillas con tu amor y rayo de sol Y aunque sé que fui saciado por completo Y quedé enloquecido por ese secreto que Solo vivo a la intimidad contigo Quiero volverte a ver y quedarme para siempre a tu lado Celebrar aquello que no he celebrado Porque ha sido corto el tiempo a tus pies Ya se que paró el torrente de agua que caía De mis ojos inundando mis mejillas con tu amor y rayo de sol Y aunque sé que fui saciado por completo Y quedé enloquecido por ese secreto que Solo vivo a la intimidad contigo Quiero volverte a ver y quedarme para siempre a tu lado Celebrar aquello que no he celebrado Porque ha sido corto el tiempo a tus pies Quiero volverte a ver Ya se que ni siquiera ha pasado Un minuto pero estoy enamorado de tu presencia Y quiero volver a encontrarte Otra vez 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 Otra vez